Vamos a hablar de los resultados en alargamiento y engrosamiento de pene. Estoy en México, esta semana hemos operado aquí y la verdad es que siempre que vengo me siento muy agradecido a la gente, pero esta vez me he enfadado muchísimo. Pero muchísimo es nivel que quería matar al paciente y entenderme cuando digo esto en el mejor de los sentidos. Sobre todo cuando vengo a México me encuentro muchos casos secundarios de gente con silicona, con parafinas, con calcio, con todo, con hialurónico, ojalá fuera hialurónico de verdad lo que les ponen. Y el otro día operando, pues hace dos días me encontré con la situación de terminar una cirugía secundaria muy compleja, donde lo que encontramos dentro no era una amalgama, no había estructuras, donde personalmente lo paso muy mal en estas operaciones porque no sabes qué va a ocurrir con el resultado, porque puedes lesionar el nerviosal del pene y porque te estás enfrentando a algo que no es medicina normal. Porque no sabes que le han infiltrado de lo que te cuenta el paciente de la realidad a un mundo. ¿Qué es lo que ocurre en esta cirugía? Va muy bien, conseguimos eliminar el 80%, de hecho subiremos el vídeo, está toda grabada, del material, lo preparamos en un bote, se lo damos al paciente, el paciente muy agradecido en el primer minuto y a la media hora cuando acabo la siguiente operación me dice es que doctor, es que no veo ningún resultado porque también me habías hecho un aumento testicular y no veo nada del alargamiento, del tal, y la verdad es que me enfadé mucho porque el día anterior, aparte de veces previas lógicamente por videollamada y demás, había insistido mucho a ese paciente, igual que os insisto a todos los que habéis sido pacientes míos, en que cuando acaba la cirugía, el pene tiene dolor, aunque a ti no te duela, a él le duele. Es como si te anda una patada y está inflamado y se esconde. Entonces tú en el primer momento no vas a ver ningún resultado y si eres secundario, terciario o uno que hice la cirugía que era la octava, pues menos aún, no vas a ver nada al principio. Lo puedes ver hasta más pequeño porque está inflamado. Entonces, es muy importante que no solo escuchéis lo que os digo, sino que lo interioricéis y tratéis de entenderlo y si no, preguntad, que estamos aquí para que preguntéis. Con este chico en concreto me enfadé muchísimo porque la tarde anterior, a las 9 de la noche, habíamos estado hablando de esto. Ojo, se llama Eddie, ojo Eddie, que volverás a Estados Unidos, no te vas a ver absolutamente nada porque además te voy a generar mucha inflamación, mucha retracción inicial, porque voy a ser muy agresivo. Había que quitarle toda una cápsula que había en su pene. Y por tanto el pene se esconde porque hemos sido agresivos y porque igual por dentro ya da 300 puntos. Entonces, entended que el resultado se ve entre los 6 meses y el año y que la paciencia es fundamental en esta cirugía porque si nos lo pasáis mal vosotros, lo pasamos mal nosotros, me enfado sin necesidad y al final los que más lo sufrís en vuestro día a día vais a ser los propios pacientes. Obviamente me enfadé con el 5 minutos y a la media hora cuando recapacitó me estaba dando las gracias y a mí me supo fatal. Pero que entendáis que cuando hablamos de cirugía, esto no es un relleno, no es una causa-efecto, sino que es un proceso. Y que dependiendo del paciente vamos a conseguir más o menos resultados y vamos a estar ahí para intentar que pasado ese año, aunque hayáis conseguido 10 centímetros de longitud y 15 de grosor, una barbaridad, si vosotros queréis que intentemos un poco más, lo vamos a intentar con vosotros, vamos a estar ahí, pero necesitamos paciencia y que entendáis el procedimiento. Y ante cualquier duda, preguntad. ¿Vale? Espero que os haya gustado el vídeo, que entendáis lo que intento transmitir, darle al like, porfa, suscribiros al canal y dejar en comentarios si llegáis a entender lo que os explico, quizá no me explico bien o si tenéis alguna duda concreta. ¡Gracias! ¡Gracias!